Ya, entonces la forma convencional de trabajar, por ejemplo de que podamos navegar, es aquí, ¿no? He hecho un ifconfig, por ejemplo a mi, a mi esto, ¿no? A mi dispositivo, ¿no? M0S3, ¿no? Estoy con una Ateros ¿no? Es mi, mi esto, mi mi tarjeta de red, ¿no? Entonces tengo un INET este, 192, 168, 152 etcétera, ¿no? INET 6 y bueno, esa es la versión 6, ¿no? Ethernet ahora, este, mis DNS que me ha colocado el servidor de HCP el servidor de HCP me ha colocado estos dos servidores DNS, ¿no? Entonces, lo que hace un DNS es traducir el nombre google.com a su dirección IP ¿no? Eso es, ¿no? Nos facilita la comunicación a través, ¿no? De resolver nombres de dominio Las computadoras no entienden google.com ¿no? Esa es un, esa es una es una convención que utilizamos los humanos pues para, para, este, recordarnos nombres que se nos haga fácil recordar nombres Entonces, los nombres, los servidores de nombres de dominio lo que hacen es traducir google.com a su dirección IP ese es un DNS Entonces, lo que vamos a, lo que vamos a aprender ahora es, este lo que vamos a aprender ahora es a configurar un DNS, ¿ya? Entonces, aquí, a ver, por ejemplo, esto ya se los he subido al al aula virtual se los he subido, ¿no? Si están con flojera de entrar al aula virtual, etcétera lo voy a dejar todo en mi portal comerciolibre.net, ahí va a estar, ¿ya? Entonces, este es un servidor DNS por ejemplo, este es de Amazon, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Yo voy a buscar el usuario final aquí, el usuario final es quien va a entrar, pues, ¿no? Dice, uno, ¿no? Coloca en su computadora, dice example.com ¿Ya? Entonces, hay un un servidor de nombres de de dominios ¿Listo? ¿Qué dice, no? Example.com dice DNS root name server ya es el administrador, ¿no? de nombres de dominio ¿Listo? Eso va a un TLD, ¿no? Después de example.com nuevamente, este va a una ruta de nombres de dominio y por último dice example.com eso vamos a ver los archivos, ¿no? ¿Ya? Esto es este ¿No? Y te devuelve una dirección IP ¿Ya? Entonces, al usuario al usuario final lo que le interesa bueno, la computadora al usuario final le interesa example.com, ¿no? pero la forma de llegar ¿no? debe ser a través de una dirección IP ¿Ya? Esos son todos los pasos, ¿no? Ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Este también hay la dirección inversa ¿No? Entonces, los DNS tienen dos funciones ¿No? Tienen dos funciones ¿No? ¿Ya? Cuando tú das un nombre de dominio de dominio el nombre de dominio él te debe responder con una dirección IP con una dirección IP ¿Listo? Ahora con una dirección IP Ahora, este y también al revés ¿No? Al revés Si tú le das una dirección IP te debe dar un nombre de dominio Entonces, hay que abrir como quien hay que colocar como quien dice dos bases de datos ¿No? Que puedan que se puedan hacer consultas al servidor DNS o puedes la consulta que te diga el nombre de dominio a qué IP corresponde o al revés ¿No? ese IP a qué nombre de dominio corresponde ¿No? Entonces por ejemplo ¿No? Aquí tenemos este algunas para ver si está claro que yo ya le he instalado todo pero algunas cositas pues ¿No? Por ejemplo which beans ¿No? Ya ¿No? Where is beans ¿No? ¿Dónde está instalado? ¿Qué beans le estoy utilizando? ¿Ya? O el famoso de las he dicho RPM guión to a and grep bean grep ¿Se acuerdan que es para buscar tus nombres ¿No? Entonces sobre esta consulta de RPM guión to a si lo hacemos sin grep bean nos va a salir todito los paquetes que están instalados pero de esa lista de todos los paquetes que están instalados yo quiero buscar solamente beans ¿No? Entonces este grepcito es este interesante es ese comando ¿No? Justo en un foro de de linux estaba revisando ayer decía ¿Y cuáles son los los comandos más importantes de de linux ¿No? Entonces a ver el grep podría ser ¿No? El bi también ¿No? Podría ser ¿Ya? Listo Entonces ahí tenemos Ahora Eh ya está instalado pero de todas maneras ¿Cómo cómo instalaríamos ¿No? dnf guión y install bing y bing si es que ¿Dónde estaría instalado? ¿No? ¿Dónde estaría aquí? no ¿No? 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 inútiles ya está instalado bueno, eso es lo que he hecho ayer falta 5 dice pues no hay nada por hacer, listo configurar BIM dice, no vamos a ir a ETC y ahí hay un lsname.com es el archivo de configuración del BIM bueno, puede haber otros servidores de nombres de dominio varios servidores de DNS bueno, el más popular es BIM ya, entonces ayer vamos a usar NAMED, ¿no? named.com ah, esto también hay que colocar, ¿no? por ejemplo, ¿no? aquí, ¿no? aquí, 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 aquí bueno, ahí hay un los tabs, ¿no? los tabs los estamos usando con rojo este es ¿a dónde estoy? a ver, ¿dónde estoy otra vez? nano named.com, ¿no? ¿en dónde? ¿en pw? ¿en dónde? ¿en qué directorio? en ETC dicen all por 53, ¿no? ya, y aquí deberíamos colocarle también la dirección IP del servidor de nombres de dominio, ¿no? ya, aquí si estoy instalando en mi computadora ¿dónde será? 168 punto 1 punto 52 es mi IP, ¿no? mi IP ya, eso después a log query localhost ya está con localhost, ¿no? no por si acaso así, ¿no? 152 aquí, espera, 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 espera de aquí, ¿no? aquí 52 es el IP de mi computadora, ¿no? 192 168 punto 1 punto 52 ¿ya? aquí opciones esas son las opciones después yo sigo bajando ¿no? yo sigo bajando y necesito colocar miren, el archivo por defecto el archivo por defecto solamente viene hasta aquí hasta ahí nada más entonces yo voy a colocar una zona que se llame azir 5 punto es ya azir 5 punto es in, ¿no? entonces así se escribe in type master el tipo es es un dominio master el file como quien dice su base de datos donde voy a colocar la configuración es azir 5 punto es db punto azir 5 punto es ya listo entonces ¿dónde está su dirección ip? bueno este está esto le hemos colocado en el 5 16 10 ah ya esto de aquí lo primero entonces como les he dicho eso es este es una este es su base de datos su archivo de configuración para que cuando nos pregunten por azir 5 punto es cuando nos pregunten por azir 5 punto es yo retorno o de o de o de o de o de Gracias.